Amamos tu presencia, Señor El regalo más hermoso es tu presencia Cada día en la mañana Me abraza tu fidelidad Y en la noche me rodea Sé muy bien que tú aquí estás Tu presencia me da vida Y en la noche y en el día ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tu presencia mi refugio Escondite mi escudo ¿A quién iré? ¿A quién iré? Soplas vida con tu palabra Traes calma a toda tempestad Tu presencia mi refugio En la noche y en el día ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tu presencia mi refugio Mi escondite mi escudo ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Ni lo bajo, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo bajo Ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Grito mi corazón Ni lo bajo, ni lo bajo Ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Grito mi corazón, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor La presencia de la divina La gloria tiene un día A che diré, a che diré La presencia de la divina Mi escondite, mi escondite A che diré, a che diré Mi robato, mi robato Mi divina, mi alma a te Nada nos separará de ti, Señor Mi robato, mi robato Mi divina, mi alma a te Nada me separará de ti, Señor Nada me separará de ti, Señor Mi divina, mi divina Nada me separará Nada me separará Nada me separará de ti, Señor Todos, todos, fuertes Nada me separará 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 de ti, Señor Tu presencia te da vida En la noche y en el día que vive A que vive Nada me separará de ti, Señor ¡Gracias, Señor! Nada me separará de ti, Señor No se separará de ti, Señor